Gracias por ver el video. Señor omnipotente, siempre el ámbito mío flores te dará. Venga conmigo santo, 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 te adoro de verte. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Venga conmigo santo, eres el que merece tu alabanza. Venga conmigo santo, 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 Señor omnipotente. Venga conmigo santo, 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 te adoro de verte. Venga conmigo santo, santo, te adoro de verte. Siempre el ámbito mío flores te dará. Venga conmigo santo, 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 Señor omnipotente. De once en tres personas, bendita Trinidad. Venga conmigo santo, 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 me adoro de verte. Dios en tres personas, amén, 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 amén. 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 Mén. Amén. 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 Él es santo. el tiempo y no ha pasado nada, no te canses de buscarlo, no te canses de pedirle a Dios Señor sáname, haz como hizo Bartimeo, la gente le dijeron cállate, no molestas al maestro, pero Bartimeo levantaba su voz diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí, haz lo mismo, dile Señor, quiero que me sanes, Señor, oiga mi oración, haz como hizo Bartimeo, siguió gritando, hasta que el maestro se acercó a él pero gato, escucha este canto solo sigo escuchando a él, no te canses de pedirle a él oh grandísimo Señor Jesús, oh grandísimo Señor Dios perdóname toda mi maldad oh grandísimo Señor Jesús, perdóname toda mi maldad oh grandísimo Señor Jesús, yo era ciego como Bartimeo, pero Cristo ya me hizo ver mi Jesús con su vida a los ciegos que los hace ver. Estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, estábamos ciegos, pero el vino abrió nuestras ojos para poder enfrentarnos a que el mundo pueda alucinarlos. ¡El que quiere abrir los ojos de arriba! ¡El que quiere llenarte en su soya! ¡Cuántos ciegos han venido aquí para ver el salito de David! ¡Mi Jesús con su gran poder! ¡A los ciegos que los hace ver! ¡Mi Jesús con su gran poder! ¡A los ciegos que los hace ver! Y tú eras mi ciego, como amarte peor Pero Cristo ya me hizo ver Mi Jesús, con tu mirada, a ver A los ciegos que los hacen ver Mi Jesús, con tu mirada, a ver A los ciegos que los hacen ver Y no podemos ver, pero podemos sentir Que le está paseando dentro de nuestro corazón Ay, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está pasando contigo Ay, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está pasando contigo Ay, ¿dónde está el Espíritu Santo? Ay, ¿dónde está el Espíritu Santo? Mi Jesús, con tu gran poder A los ciegos que los hacen ver Ay, ¿dónde está el Espíritu Santo? No, 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 no No vale la pena. El enemigo como orarrame, porque Dios y Auximambrame con plumas de oro. Y un día te va a decir Juan, Tomás, Manuel, tu nombre está aquí. El Señor tiene apuntado tu nombre con plumas de oro, pero solo sigue adelante. ¡Vaigas, Tomás! No permitas que se hable que te traiga, no permitas que se hable que te anima, sigue adelante. ¡Escuché esto, mi hermano! ¡Escuché esto, mamá! Con plumas de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios. ¡Escuché esto, mi hermano! ¡Escuché esto, mi hermano! ¡Escuché esto, mi hermano! ¡Escuché esto, mi salvador! ¡Escuché esto, mi salvador! ¡Escuché esto, mi salvador! Acuérdate de mí en día de que me digas, papá Yo creo que no te llamo Solo sigue hacia adelante Solo sigue hacia adelante Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios ¿Ahí dónde estás? Pero ya Si conoces Una canción Aún salas Yo creo que no te llamo De tu vida en la luz Pero ya Una canción A la canción De tu grito al valor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo no sé en qué estás viviendo ahora, yo no sé en qué estás pasando ahora Pero de algo estoy seguro y te digo que no estás sola Aunque todo parezca imposible de seguir Escucha lo que el Señor te dice Esfuérzate Esfuérzate Tu amado Dios Estarán Tu amado ¡Oh, oh, oh! 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 Tu amado Dios Estarán A tu lado Hermanas mías ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Estarán Estarán ¡Oh, oh, oh, oh! Estarán 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 Pará la gloria de Dios. Pará la gloria de Dios. Pará la gloria de Dios. ¡Ahí está ahí! Pará la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios Ahí está, ahí está la gloria Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Sí, 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 sí Verás la gloria de Dios 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 Te estás criticando el nombre de los señores acá Te estás visitando el nombre de los señores acá ¡Mirá! ¡Sí! 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 Te estás abrazando, te estás bajando Te estás abrazando, te estás abrazando Te estás abrazando Te está abrazando, te está abrazando ahí, ¿dónde estás? No digas que ya no puedo más No digas que no ganas más Activa esta fe, activa esta fe Tu fe puede mover montañas Tu fe es el que te puede sanar Tu fe es el que va a orar en tu vida ¡Ah! ¡Ahí está la mano, adiós! No puede serlo, pero empieza a sentir ahora Te está llenando puertas Te está abrazando puertas Si tuvieras un fe Si tuvieras un fe Si tuvieras un fe Si tuvieras un fe Paciencia, mi hermano El Señor te va a ayudar Si tuvieras un fe Si tuvieras un fe Si tuvieras un fe Si tuvieras un fe Tu fe es el que va a orar en tu vida Si tuvieras un fe Si tuvieras un fe Si tuvieras un fe Si tuvieras un fe Cuando te canto Cuando te canto Te siento en mi Si tuvieras un fe 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 Si tuvieras un fe